Gracias por su paciencia. Esta jornada está en un poquito de largo. En todo caso, voy a intentar ser breve para que también mis demás colegas puedan hablar de sus respectivos mercados. Bueno, Francia es un país, bueno, es conocido por todos ustedes. Es un país en el cual, bueno, hace poco tuvimos la semana pasada la visita del presidente Fonsol. Entonces, también voy a compartir con ustedes algunas de las, digamos, experiencias que hemos tenido junto con las empresas peruanas en el marco de esta visita presidencial. ¡Gracias! 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 Esta es una nueva cartografía de Francia que, digamos, en el marco de las reformas que hay en este país, en aras de poder, digamos, poder regionalizar y poder proponer las ofertas que existen actualmente, ¿no? Esa es, digamos, una reforma reciente, son 22 regiones que totalmente están agrupadas en 22 regiones, Francia continental y 5 regiones en ultramar, o sea, son 27 en total. Como les decía, tuvimos la semana pasada, el día 23 de febrero, la visita del presidente François Hollande. Esta es una visita importante que fue trascendental tanto para Perú como Francia, porque de 1964 no ha habido una visita presidencial francesa. Sabemos que el presidente Inález se ha desplazado hace cuatro oportunidades en Francia, pero no la visita de un presidente francés en Perú. Es cierto que en 1987 el presidente François Hollande tuvo una visita, solo visitadoras en Perú, pero fue una visita mucho más corta y no oficial con relación a la visita del presidente François Hollande. Y entre las, digamos, el mensaje que quería dar y que nosotros les voy a ir repitiendo en el marco de estas presentaciones, es poder trabajar de manera mucho más estrecha con empresas peruanas. No solamente con grandes empresas, sino con las pequeñas y pequeñas empresas. En Francia existen dispositivos para poder entablar esos lazos comerciales. Uno de ellos, como les decía, es la participación de empresas peruanas a ferias internacionales francesas en todos los sectores, en varios sectores. Hemos tenido, por ejemplo, en el mes de principio de febrero, acompañando a 45 empresas peruanas que estuvieron en la Feria Europan. La Feria Europan, la Feria de Panificación, de Panería, Pastelería y Chocolatería, hubo una participación. ¿Por qué? Porque en Francia siempre hablamos de innovación y cada dos años que tiene lugar esta feria hay una participación por querer conocer cuál es la innovación en este tipo de industria. Entonces, tanto esto es un ejemplo como de otros en el cual ustedes están correctamente invitados a tomar contacto con nosotros en la medida que ustedes quieran conocer nuevos productos. Como les digo, es de ir y vuelta, es decir, para poder ver qué son las tecnologías, cuáles son las innovaciones en Francia. Solo para decirles que en Francia existen 400 centros de innovación tecnológica en los cuales permanentemente trabajan innovando productos. Entonces, para conocer cuáles son las nuevas tendencias o si no, qué productos ustedes desean vender o encontrar compradores en Francia. Pues voy a ver un poco cómo va evolucionando. Ha sido favorable, digamos, las exportaciones francesas hacia el Perú. Digamos, había un crecimiento de un 29% en cuanto a lo que es el crecimiento. Con ruido de ustedes en el cuadro, principalmente, sobre todo lo que es el capital para la industria. Equipo de transporte, en el grado, mando de tener en construcción. No tenemos en construcción, lo estamos centrando fuerte. Tenemos a dos grandes empresas actualmente ya con oficinas, pero antes en el Perú, como es Vansi y Brigham. Son dos de las, digamos, transnacionales muy importantes y en cual ya han hecho sin grosso en Perú. Que trabajan con diversos sectores que están puestos a tomar contacto con empresas. Pero en qué rubro, digamos, en todo lo que tiene que ver con productos complementarios. Ustedes saben, bueno, en construcción existen 20 grados de infraestructura. Hablamos de, pero también implica de servicios. ¿Qué otro servicio las empresas peruanas, digamos, pueden proponer en conjunto de la mano, sabiendo que estas empresas se encuentran en Perú? En cuanto a las exportaciones peruanas hacia Francia, igual ha habido un crecimiento, principalmente en lo que son temas agrícolas, agroalimentarios, productos frescos y pesqueros. El 73% de las exportaciones peruanas a Francia están constituidas principalmente de productos agroalimentarios. Bueno, Francia es un país en el cual tiene una serie, digamos, de propuestas para empresas peruanas. Ven ahí las cifras con relación a las empresas. Hay, digamos, una buena cantidad de pymes dedicadas a esa industria, en lo que es construcción de materiales y equipos. Bueno, hay que decir también que Francia, bueno, es conocida tradicionalmente por lo que son en el tema gastronómico o agroalimentario, en el tema de vinos y quesos, pero también hay otro tipo de industria, ¿no? Como ven ahí, las imágenes van desde equipos para lo que es, digamos, los tractores van para lo que es la genética, que les voy a enseñar posteriormente, transformación de productos, de embalajes, no quiero decir, coma o otras imbitas anexas. Esto es un ejemplo de lo que hemos trabajado en el Perú, por ejemplo, a la introducción de la raza, en este caso, ganadera, la blonda quiten, que la pueden encontrar en Lurín, que la pueden encontrar en Cerro de Pasco. Es un piloto que empezamos en el año 2005 y que ha dado buenos resultados, sabiendo que se puede, digamos, tener a esta raza, tanto en Lima, sabiendo que es a nivel del mar, la humedad, y todo lo que implica, digamos, a la crianza de esta ganadería, como en condiciones tropicales, ¿no? Y los resultados han sido bastante buenos. Como les decía, el uso de alimentaria, les he querido mostrar aquí, solamente son materiales, son pequeños materiales para la pequeña y la buena industria. Entonces, tienen diversos equipos. Algunas de estas empresas fueron parte de la delegación presidencial francesa del 23 de febrero, como les decía, en el cual vinieron más de 50 empresas acompañando al presidente de la República. Y ellos tomaron contacto con algunas de las empresas aquí en el Perú. En realidad fue una visita casi de un día y medio, pero, digamos, tuvieron encuentros y poder, digamos, proponer este tipo de materiales o tecnología, ¿no? También tenemos en el Perú ya oficinas de compras de productos agroalimentarios. A veces, efectivamente, sabiendo que Europa, entre problemas rurales de Francia y Perú, son 12 horas de vuelo, son 10.000 kilómetros de distancia, tenemos obviamente conexión directa a través de la Francia, a través de París, pero a veces la distancia hace que algunos no tengan contacto o no se atrevan, digamos, a poder tomar contacto con ellos, de repente no pueden tener el idioma. Esto ha ido cambiando porque tenemos empresas como la que ven ustedes, a la NCOGPIA, que tiene una oficina de compras aquí en el Perú para lo que son los productos agroalimentarios, y eso se distribuye en los mayoristas. En RONGIS, que es el mercado mayorista, es una de las más importantes en Francia, si no es el primero. Tenemos también a la oficina de compras de Antemarché, que es uno de los supermercados importantes también de las cadenas, una de las cadenas existentes en Francia, y que también tiene oficina en Lima para todo lo que son compras de productos agroalimentarios. Entonces, tener oficinas en Lima es más fácil para aquellos que están, digamos, en la industria agroalimentaria, poder tomar contacto con ellos. Otras industrias conexas, tenemos a, en este lado, por ejemplo, a esos de los que ustedes ven ahí, que son utilizados en los aeropuertos, que también están presentes en el Perú. Todas estas imágenes que ustedes ven aquí, son de aquellas industrias que ya se encuentran en el Perú, que fabrican y distribuyen esos materiales en el Perú. Entonces, y vuelvo a recalcar, son pequeñas y malas empresas. En la industria económica, bueno, ustedes ya saben que Francia tiene, pues, un reconocimiento internacional en cuanto a qué es esta industria, ¿no? Habla de los centros de innovación, ahí se ven ustedes las cifras en cuanto a lo que son las exportaciones francesas. Existen laboratorios que están también, evidentemente, a la búsqueda de nuevos socios en el Perú, buscando representaciones en cuanto a lo que es el tema de cosméticos. Sobre todo laboratorios, digamos, que están buscando poder proponer a empresas que quisieran o bien distribuirle productos o también hacen productos a medida. ¿Qué quiere decir con esto? Que si, por ejemplo, hay una empresa que quiera, digamos, distribuir con su propia marca, una fragancia francesa, las empresas la pueden hacer a medida de la empresa peruana, este producto, poder, digamos, comercializarlo con la marca de la empresa peruana, y poder, digamos, ustedes tener un producto de calidad francesa dentro de la industria económica francesa. O sea, no solamente hablamos de grandes marcas conocidas, como son Christian Dior, Givenchy, sino de aquellas que también pueden desarrollar productos para aquellas empresas que deciden comercializar, con marcas propias en el Perú. Entonces, los invito también a esto, a tomar en cuenta a aquellos que se encuentran relacionados a la industria cognética. Y los dispositivos médicos es un también un tema que ha ido desarrollándose, hay incrementándose en el Perú, hemos encontrado, digamos, resistividad en tema, en cuanto a lo que son importadores, representantes, distribuidores, en vista de que, digamos, lo que es el sector de salud, se está desarrollando, se ve en el que hay proyectos en tema de infraestructura hospitalaria, y hay empresas que también, digamos, entre en el mercado peruano y que tienen representación, han encontrado representantes de temas peruanos. Igual a nuestra farmacéutica, bueno, tanto alemanes como en Francia, tiene reconocimiento internacional en cuanto a esta industria, con las cifras, me voy a repetir las cifras, ustedes las pueden visualizar allí, y tenemos a Sanofre Ventis o Sanofre Pastiao, que es un pueblo también, que, digamos, comercializan sus productos a través de distribuidores. En cuanto al turismo, ustedes saben, bueno, que Francia en realidad tiene, es uno de los principales distritos turísticos en el mundo, ahora con esta apertura, sabiendo que estamos ahora, después del año 2013, que entró en vigencia, la cual nos lo conocemos en la Unión Europea, es, digamos, y ahora que también, la posibilidad de que todos los peruanos puedan ingresar, a, digamos, sin iniciar de visa a la Unión Europea, que ustedes, tanto a Francia, que yo he hablado, como a mis colegas de la Unión Europea, puedan, digamos, ir, visitar, y poder, digamos, tanto lo que estamos transmitiendo aquí, poder ustedes mismos verificar, digamos, en situ, todo lo que es, en cuanto a lo que es, sea turismo, o sea industria, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los pasaportes geométricos, la tenemos a través de una empresa franco-holandesa, ¿no? En el cual está tratando de tener los pasaportes geométricos, que es la empresa nacional, de hecho. Voy a pasarles un pequeño video, en realidad, para que también puedan ver el concepto que se ha ido cambiando en cuanto a lo que es, digamos, la Francia tradicional con Francia. de los pasaportes geométricos se ha cambiado como es, la Francia tradicional con Francia. De la Francia tradicional con Francia. ¡Controlos a todos! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.